Bueno, ella es Agus. Hola a todos. Agus me va a acompañar. Es una actividad que vamos a hacer los dos y es para que ustedes también no la hagan solos, la hagan acompañado. Puede ser con papá, con mamá, con un tío, con un amigo, con un hermano, con un abuelo. Es para que la hagan en familia. Y lo que vamos a hacer, por primera vez, uno va a cantar y el otro va a tocar. Así que en el video van a ver que está acompañado de la letra. Del tema que les dije la otra vez, de maná. Se me olvidó otra vez. Cuando uno hace la clave, el otro canta. Y después al revés. Ahora les vamos a mostrar. Si no sales y se equivocan, diviértanse como nos vamos a divertir nosotros. Bueno, espero que haya quedado clara la actividad. Cualquier cosa me escriben o me llaman. Ahí vamos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ya que ni te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando, no me he querido oír para ver si algún día que tú quieras volver, me encuentres todavía, por eso aún estoy en el lugar reciente, en la misma ciudad y con la misma gente, para que cuando me no encuentres nada extraño, y sea como ayer, y nunca más dejarnos, probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que, no habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste se me olvidó otra vez, que solo yo te quise con eso aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que cuando me no encuentres nada extraño, y sea como ayer, y nunca más dejarnos, probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que, no habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste espero que lo disfrute, tanto como nosotros, suerte espero que lo disfrute...